El subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis, Río Colorado, Arturo Covel, mencionó que es muy frecuente que se presenten casos en la subdelegación del IMSS por personas que denuncian diferentes tipos de abusos laborales. Dijo que la problemática más frecuente que se registra en la subdelegación es cuando los patrones no pagan las aportaciones correspondientes a cada empleado ante el Seguro Social, lo cual es perjudicial para los trabajadores que dejan de cotizar semanas ante el Infonavit, Afore y el mismo Departamento de Pensiones del IMSS. Nosotros aquí en la subdelegación contamos con un departamento que es el Departamento de Auditoría Patrones. Todas las personas que estén en este supuesto los invitamos a que acudan a poner su denuncia y ya el Instituto tomará medidas en cuanto a los patrones, pero sí necesitamos que exista la denuncia, la cual el Instituto tomará como anónima y después hará sus propios procedimientos de investigación para tratar de recuperar y a su vez hacer que paguen por las cuotas omitidas al Instituto. El abogado comenta que han existido casos en donde se han registrado a patrones que no han pagado sus aportaciones por más de dos años y de manera ilegal han mantenido trabajando sin seguro social a su personal. Por ello reiteró la importancia de que las personas denuncien estos abusos laborales al área de auditoría patronal en la subdelegación del IMSS para que los inspectores acudan de manera inmediata a verificar si efectivamente existe algún abuso u omisión por parte de los patrones. Al mes andan, yo creo que vienen alrededor de 10, 15 personas al mes, se les da la orientación y muchas no deciden denunciar, a lo mejor por temor a represalias del mismo patrón o porque los vayan a despedir y ellos pues tienen ese temor siempre, los que sí les podemos decir que una vez que acudan con nosotros, el Instituto hará lo propio para hacer las investigaciones pertinentes para poder lograr el cobro o sus cuotas de sus trabajadores. Finalmente, dijo que las empresas que manejan outsourcing o bolsas de trabajo internas también deben ser vigiladas por los empleados, ya que muchas de estas empresas operan con una ración social que no está registrada en la localidad, lo cual también podría representar una evasión fiscal, por lo que exhortó a denunciar estos casos ante la subdelegación del Seguro Social. Cristian Arellano, Meganoticias.